a ver vas mira te tomo una foto acércate acércate y abrázalo es la trompeta de la bici si siento soy un gran imitador de grulla no lo sabía la leyenda dice que la primera vez en tu vida que ves un quetzal puedes pedir un deseo estoy muy emocionado es un ave de momento lamentablemente presente las autoridades han puesto una clausura sobre el nido que impide recibir visitas pero se me hace increíble que las instituciones encargadas de cuidar no puedan como ya dar la palomita y ya dejar que los demás trabajen cuál es el el punto de ellos quieren lana quieren algo existe un lugar llamado el nido donde como su nombre medio lo indica hay pájaros pero lo chingón es que este lugar se encarga de estudiar a un montón de especies de reproducirlas y en algún momento regresarlas a la naturaleza el problema es que este lugar está clausurado por eso he contratado unos investigadores estos güeyes de aquí hola saludan investigadores vamos a ir a ver qué está sucediendo se irán enterando en este vídeo porque el haber venido hoy aquí tiene una misión poderosa que no es nomás venir a cotorrear sino venir a mostrarle a la banda lo que está en juego y está en peligro ya que las autoridades pues les vale madre a por ellos bueno pues vamos a comenzar con el recorrido me presento mi nombre es alan y el día de hoy vamos a ver muchos individuos que muy importante saber que vamos a entrar a la casa de estos individuos por lo que el respeto es muy importante de este lado vamos a encontrar a ocho ocho es un jaguar negro órale bueno pues de este lado vamos a encontrar a zamba que es un jaguar a la nietos animales de dónde salieron o sea por qué llegaron aquí zamba ella nació aquí en el nido tiene aproximadamente 12 13 años y ocho pues vino de una donación porque vivía en un espacio muy pequeño y no se le daban las los requerimientos que él necesitaba que se pasó con nosotros y pues para darle una vida mejor algo muy importante de este espacio es que se utiliza para iniciar un proceso de reflexión con los visitantes aquí se empieza con este proceso inmersivo porque precisamente los ejemplares que aquí tenemos confían tanto en las personas que pueden acercarse a comer de la palma de la mano nosotros fácilmente podríamos causarles daño pero ellos deciden confiar en nosotros que hacen alán Cuéntame un acuadito que hace aquí. ¿Y ese tercero que llegó qué? Está poniendo buena la fiesta ahí, eh. Está muy VIP. Qué chido está ese lugar, ¿no? Increíble. Y se siente bien rico cuando tienen como las patitas. Sí, sí. Aquí sí hay unos pájaros ya más serios, ya están gigantes. ¿Qué es ese negro? Ese negro se le llama Sacwa u Oropéndula de Moctezuma. ¿Ese es el Oropéndulo? Sí. Ah, nunca había visto, solo había visto los nidos. Sí, los nidos son como colgados. Ajá. Bueno, pues de este lado vamos a encontrar a diferentes especies de guacamayas. De este lado vamos a encontrar a una pareja de guacamayas aliverdes. Aliverdes porque tienen sus alitas azules y verdes. En la parte de allá, la guacamaya que está abriendo la ala es una pareja de guacamayas barba azul. Un dato curioso de las guacamayas es que igual van a ser aves monógamas, que quiere decir que solo van a tener una pareja en toda su vida. Ya, dato curioso de las guacamayas es que tienen aproximadamente 80 kilos de presión en el pico. ¿Qué es eso de 80 kilos? Pues la presión que tiene el pico. ¿Cuánto? 80 kilos. ¿Qué te pueden hacer? Te arrancan el dedo. No, no, no. Ese es un paujil silbador. Anda por allá atrás escondido. No sé si logran observarlo. Ya lo vi. ¿Dónde? Hace súper bonito. En la parte de atrás vamos a encontrar al tucán. El tucán es una de las aves con la digestión más rápida del mundo. Su digestión llega a durar 30 minutos y a los 30 minutos ellos necesitan volver a comodos. ¡Olé! ¡Olé! ¿Y por qué vienen, eh? O sea, ¿por qué les llama la atención? Pues les gusta interactuar con la gente. ¿Ah, sí? Le llama la atención que estamos aquí. ¡Órale! ¡Qué loco! No, ya lo vi. ¿Qué es esa de ahí? De este lado vamos a encontrar a un opopaysán de la familia de los crásicos. ¿Cómo se llama? Opopaysán. Se ve que está rico ese güey. No sé por qué se me hace aquí. ¿No se come? ¿Qué te pasa? Estas aves se encuentran en penero de extensión porque la gente suele comerse. ¿Ah, sí? Sí. Vea si tiene cara de que está rico. ¡Wow! ¿Qué es esto? De este lado vamos a tener mucho cuidado de no acercarnos mucho ya que son aves sumamente territoriales. De este lado vamos a encontrar a una grulla. ¿Ok? Las grullas son aves que emigran muchas distancias. Pueden volar cantidad de horas. Es por eso que van a presentar doble párpado. No sé si logran observar que cierra un párpado blanco y el que cierra totalmente el ojo. Ese lo usan para pues sus periodos de vuelo. O sea, ¿por qué es doble párpado? Para cuando van... Para cuando van en vuelo pues el aire no... Ah, o sea, como que un gogle ahí. Exactamente. Esta se le llama grulla elegante o cuello de cobra. Ok. Ahí te va a atacar. Órale. O sea, si te encuentras una grulla en su hábitat no te le acercas. No, hombre. Sí, sí, sí. Pues son sumamente territoriales. ¿Cómo estás? No, sí se pone loca, ¿eh? Están increíbles las grullas. No sabía que eran tan grandes. Está increíble. Yo nada más me acuerdo de las grullas de cobra panda. A ver, ponte al lado para que veamos el tamaño. Más pegadita. Nada más con cuidado. Qué mala onda. Y ahorita tú. Es la trompeta de la bici, sí es cierto. La de los peces. Ajá. Soy un gran imitador de grulla, ¿eh? No lo sabía. En este lado vamos a encontrar a una pareja de paují y copete de piedras. Se le va a denominar así por esa protuberancia en la cabeza que tiene en forma de piedra. Esa protuberancia es de queratina. Es lo... Podría ser lo pelo compacto o lo que tenemos nosotros en la zona. Oye, Alan. O sea, aquí primero era un lugar de aves. Este lugar era... Estas rejas eran para guardar apoyos de engordo para venderlos a otros lugares, comercializar esas gallinas. Ok. Y posteriormente el doctor Jesús Estudillo vino aquí y lo adaptó para que todas las aves que él traía para sus estudios pudieran vivir cómodamente en este lugar. ¿Y por qué hay monos y jaguares y animales que evidentemente no son aves? Evidentemente no son aves. Entonces pues el doctor sí tenía mucho amor por las aves pero también tenía ese amor por los animales. El doctor Jesús Estudillo contaba desde que a los cinco años, seis años se iba con su padre a la selva. Y pues él veía a todos esos animales de muy cerca. Entonces pues el amor por los animales era inmenso. Esta especie pues va a ser originaria de la isla de Madagascar. Qué loco está este. Está bien tierno. ¿Sí no? Ajá. Se te hace que tiene cara de bueno o de malo. Está como tierno pero siento que si se enoja es como... Ajá, exacto. Aquí hay que tener mucho cuidado con las manos. De este lado vamos a encontrar a un mono capuchino. Este mono capuchino se llama Rocco. Rocco fue un animalito que vivía con una familia. Y pues esa familia no pudo brindarle lo que él necesitaba por lo que lo trajeron aquí. Y ahorita se encuentra en un estado de rehabilitación ya que pues tiene muchos comportamientos humanos. En realidad él no sabe que es un mono sino que es un humano. Entonces pues para él eso es mal. Entonces esa rehabilitación le está ayudando pues a que sea un mono común y corriente. ¿Y tiene su Instagram? Probablemente tenga su Instagram. O sea este es de que una familia tenía de que queremos un mono. Y luego dijeron ¿qué hacemos con un mono? Y ya dijeron no sabemos qué hacer con él. Che banda no adopten animales a lo güey. Este tiene cara de tierno o de salvaje. Es que eso lo hace porque quiere atención que lo toquemos. Ajá. De antes, de su familia. Pues ahora el no sentirlo quiere hacerlo. Pero pues se está tratando de que ya no tenga ese comportamiento. Ok. Ah o sea el no tocarlo no es porque nos vaya a atacar sino porque no vaya a animalizarlo o más. Wow sus dedos. Y se pone así porque quiere que lo toquemos ¿no? Sí, quiere que le rasquen. No. Ay déjanos rascarle. No, no, no. Tiene cara de tiernísima bebé. Caro Estudillo, como su apellido lo indica, es hija de Jesús Estudillo, el fundador del Nido. Y ahora pues a ti te tocó hacerte cargo imagino de todo esto que tu padre alguna vez soñó y que hoy pues está ahí en realidad ¿no? Hola. Es correcto. ¿Qué tal Facundo? Feliz de tenerte por acá. ¿Cómo fue tu infancia? Porque me imagino que tu papá se entendía más con los animales que con los humanos ¿no? ¿Qué comes que adivinas? ¿Sí? ¿Cómo supiste? Sí, efectivamente. Pues por eso uno tenía que disfrazarse de ave como por ejemplo en el cabello. No, ya fuera broma. Sí, efectivamente tenía una capacidad de conectarse con los ecosistemas y con los animales. De una manera excepcional, completamente excepcional ¿no? O sea él era un clavadazo de las especies y se la vivía aquí me imagino. O en las selvas, en las selvas para estudiar a la especie en su hábitat natural y poder pensar en cómo recrear un microclima para hacer un Arca de Noé que es el momento en el que estamos. ¿Por qué le llamas a este lugar un Arca de Noé? Porque estamos en la sexta extinción masiva de especies y eso se dice fácil pero es gravísimo. Entonces Arca de Noé ¿por qué? Porque es un sitio creado hace 50 años justo para contribuir en la conservación de las especies que casi no hay. Es un banco genético en pocas palabras. Aquí vivimos el diluvio, terrible, humano ¿verdad? Pero de estupidez ¿no? El diluvio de estupidez. Está lloviendo la estupidez humana. Y no para ¿no? Es un Arca de Noé, tenemos a todos los compañeros aquí de planeta ¿verdad? Cuidándolos como podamos. Qué felices. Nos cayó a nosotros y así como, oh en la torre, no está fácil ¿no? Pero son seres. Ajá. Y son seres que están a punto de ser borrados. Entonces no se vale bajar. Ok. ¿Tu rollo no fue nunca la biología? Sin embargo, lo que creó tu papá no podrías decir, ay bueno ya ni modo yo me voy a dedicar a... ¿Eres abogada tú? Sí. No podías decir, ay me voy a dedicar al derecho a salvar el mundo y dejar que se muera todo el proyecto de tu papá. Entonces estás obligada a cuidar lo que tu papá se esforzó tanto en hacer. Totalmente, totalmente. Además, más allá del legado de mi padre que así es, son seres, vuelvo a insistir, son seres, son seres conscientes, son seres únicos, son seres que dependen de las manos humanas de las nuestras, no así en abstracto. Y sí, la vida te pregunta y tú respondes. Entonces... O sea que si hay abogados sensibles, si hay abogados preocupados por el mundo, yo pensé que solo se preocupaban por sus clientes y ya, y su prestigio. O sea por la lana y por trepar, no. Pero no, si hay abogados, buena onda. Así hay, así hay, como no, sí. A tu papá le tocaron unos retos increíbles para lograr levantar este lugar. ¿A ti qué retos te están tocando para conservarlo? Los que tú quieras. Las retos legales, económicos, sobre todo la cultura, la cultura que ese es el eje de lo que estamos haciendo. Cambiar la relación con la especie humana, que es el último eslabón en la arena evolutiva, con el resto. No son cosas, no son propiedades, no tienes disposición sobre ellas. Y rompe el esquema de me gusta, lo quiero. No. Me gusta, lo quiero. O sea, hazme el favor. Me gusta, quiero la luna, ¿no? O sea, así es. No, no, no. No te apropies de los animales. No tienen dueño, ¿vale? Órale. O sea, pero lo que tú me estás diciendo es algo con lo que estás luchando tú, pero te fuiste como al planeta. Yo digo como dentro del nido, ¿cuáles son los retos que te están tocando a ti? Claro, lo que pasa es que el nido es un espejo clarísimo de lo que pasa en el planeta a nivel micro. Ajá. Y en este caso, pues, somos un par de personas, ¿verdad? Sí, muy comprometidos como Norma Luna, como Marco. Bueno, ¿qué retos me están tocando? Actualmente, el reto que me está tocando es la clausura de la autoridad federal a este lugar, que se mantiene solamente con las visitas para oficero de educación presencial. Ajá. ¿Y por qué está clausurado este lugar? Lo que hicimos mal es no tener, en el momento en el que cayó la autoridad, los documentos que debimos haber tenido. Al llegar la autoridad, nos pide los documentos, no los tenemos, clausura. ¿Actuó bien? Sí, claro. Actuó perfectamente, ha pegado a derecho. Ajá. Y hasta ahorita, ¿verdad? Desde el 29 de septiembre para acá, pues, cring, cring, no contesta. Y seguimos. ¿Y qué dicen? O sea, cuando dices, oye, ahí están los documentos, ¿ya podemos abrir ahorita? Falta, este, es que no, pues, es que lo trajo, ¿verdad? Este, la, la autoridad central, ¿verdad? Y muchísimos argumentos, sí, muy plausibles, muy entendibles, pero en el fondo es plantear el valor. Qué loco, porque es más fácil abrir, es más fácil abrir un table. Sí. Este, que, que, que abrir un lugar que se está preocupando por, por salvar tantas especies. O sea, ¿qué comes, qué adivinas, Fafundo? Te voy a preguntar, ¿qué comes? ¿Por qué? Porque la última entrevista que tuve con los funcionarios de Profepa, justamente les dije eso, es increíble que sea más fácil hacer cosas malas o ilícitas que cosas buenas. O sea, está abierto para que puedan venir. En sus actas dice, no hay falta al trato digno hacia los animales. Ok, o sea, no tuvo nada que ver por eso, por la clausura. ¿Eso está en lo correcto? Están sus actas, están sus actas, ¿no? De ellos, o sea, corroboraron eso, pero no me has entregado estos documentos. Tienes toda la razón, toda la razón de clausurarme. Tienes cinco días y si no me respondes, cambio de depositaría. Es decir, todos los animales se van... Uy, ¿a dónde? Eso es facultad de la autoridad, tú no puedes opinar. Ok. Toma los papeles, aquí están. Wow. Ah, ok, no me los puedo llevar. Aquí están los papeles. Ok, no me los llevo. Oye, ¿y puedes quitar, por favor, la clausura? Ajá. No, no, es que faltan entonces otros documentos. ¿Cuáles? A, B, C, D. Ya los he pedido a Semarnat desde el 2019, antes de que pasara esto. Pasa esto. No hay Semarnat más bien, que ya no está en Semarnat. Semarnat no entrega los papeles. Pero se me hace increíble que las instituciones encargadas de cuidar no puedan como ya dar la palomita y ya dejar que los demás trabajen. ¿Cuál es el punto de ellos? ¿Quieren lana? ¿Quieren algo? Con que espiándonos, Facundo. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué está parado eso? Con que espiando. O sea, ¿dónde estabas cuando tuvimos la conversación con Profepa? Justamente de eso hablamos abiertamente con las autoridades de Profepa Metropolitana, que es la delegación de la Profepa Federal. De eso. A ver, señores, por favor. Vamos a tener el principio general del derecho del interés superior del animal. Hay una declaración de los derechos de los animales, que es norma interna. En el 2016, el Senado lo ratificó. ¿Vale? Entonces, ustedes como autoridad deberían de tener, o los invitamos a tenerlo, el eje del bienestar, de la dignidad, del interés superior del animal. Ajá. Y después, todo el tema normativo, que es muy importante, y nosotros estamos interesadísimos en tener todo en línea transparente, ¿no? Tan es así que nosotros los buscamos a ustedes desde el 2019, pero seguimos estancados. Entonces, actúen en función a eso. Nosotros estamos resolviendo este asunto. Los documentos que nos faltan no nos los ha entregado Profepa. Ya entregamos los documentos a Profepa que indican que los hemos pedido, ¿vale? Y que Profepa no los ha entregado. Entonces, ¿sabes qué? Es que estamos atorados. ¿Qué creen? Estamos atorados. Ustedes y nosotros. Sin embargo, las víctimas que están en peligro son los animales. Sí, o sea, lo que me queda claro es que no es que ustedes estén queriendo hacer esto porque, puta, tienen un negociazo en mente. Sí, ajá. Me imagino que cuando esto está abierto, el equilibrio económico ha de ser bien delicado, ¿no? Ajá. O sea, es como que hoy vinieron tres personas menos. Puta madre, pues entonces, este, vamos a tener que poner de nuestra lana para que coma, este, quetzal. ¿Por qué nos espías? Ajá. Exacto. Sí, así es, tal cual. Ok. Yo, la verdad, casi nunca hago esto de pedirle a la gente que repostee un video mío porque me parece como muy egoísta decir, eh, háganme más famoso. No es, no es, no es mi pedo. Es que reposteemos y que comuniquemos este video para que, para que llegue lo más lejos posible, para que se pongan estos güeyes como en el punto de, güey, qué pena, están diciendo que somos unos inútiles y unos huevones. Sí, sí lo estamos diciendo y ahora lo que quiero es que lo diga México entero para que digan, no, no van a estar hablando así de nosotros. Ahí está su papel, ahí está su lugar abierto, listo, ya, no hablen mal de mí. Eso queremos. Eh, con esta situación, tenemos dos grandes peligros. El primero es que, vale, si esto se prolonga demasiado, como dices, ¿no? ¿Cómo vamos a tener dinero para siglos manteniendo? Ajá. Y dos, eh, ah, bueno, pues se los llegan a llevar porque no tienes dinero para mantenerlos, es decir, trampa cerrada, a dónde se van a ir, son animales delicadísimos, ¿vale? Y es facultad exclusiva y secreta de la autoridad que lo llegara a hacer, ¿vale? Entonces, se, hay un riesgo grandísimo, se detiene el proyecto del nido al vuelo que ya tenemos armado para que esas especies que son, eh, únicas, se vayan a los mejores lugares, para que puedan reproducirse y sus crías regresar a sus casas. Ok. El retorno a casa. Ese es como el objetivo. Por eso es el arcadero. Entonces, con esa situación es grave porque, vale, aguanta el tema económico. Ajá. Híjole, no pudiste. Oye, me claustraste dos años. ¿Cómo voy a poder, no? Ajá. Me los tengo que llevar. ¿A dónde? A ti no te toca saberlo. Entonces, ojos en los animales. Tenemos responsabilidad frente a ellos porque los sacamos de su medio. No nosotros, el ser humano en general, aquí los hemos reproducido, ¿verdad? Entonces, pues déjenos seguirlos cuidando. Dependen de nosotros. Y déjenos con el proyecto del nido al vuelo. Y acompáñennos a eso. Claro. No, ah, me los llevo pero nadie sabrá a dónde. Sí, se van a ir ahí a unas jaulas rarísimas. Y ya se murieron mañana, ¿no? Claro. Porque no sabíamos cómo cuidarlos. No, tengo que hablar por ellos. Perdón, pero eso me tocó. Yo no lo elegí, me tocó. Sí. Me tocó hablar por ellos y voy a hablar por ellos. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? No, a ti. ¿Qué pedo, wey? No, así no haces. ¡Shh! ¡Mirá, me caete! No, debe estar mejor. ¡No es cierto! Estaba en ese el último... Este también hace. ¿Sí es cierto? Ahora vamos a iniciar con los faizanes, los faizanes son aves sumamente llamativas, ellas van a ser totalmente aves asiáticas, una característica muy importante es que los machos van a ser muy llamativos y las hembras van a tener colores muy oscuros. El macho tiene más características visibles que la hembra, este es el faizan yiyu. No macho, el macho está hermoso y la abria está toda cruchilla y planchada. Eso lo hacen porque en la vida salvaje, cuando la hembra tiene a las crías y llega a ver un depredador, pues el macho al ser el más llamativo va a ser el que va a distraer a los depredadores. Ahora vamos a encontrar a otro faizan, no manches, es lo más loco que dicen. ¡Hola! No macho, parece falso. ...los lumas de la cola sumamente largas, estas aves no pueden volar grandes distancias, pero pueden subir una aproximada de 10 metros en segundos. Son aves muy ágiles, pero para volar no. ¿Este es macho? Es macho, si es el macho. Lo bueno que en los humanos es diferente. ¡Wow! Le hace increíble. A ver, imita al tucán. No macho, nos estamos comunicando. ¡Eso es macho! ¡Eso es macho! ¡Eso es macho! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Son miles! ¡Es increíble! ¡Es tan hermosos estos pajarillos! ¡Oh, mami! Estuvo increíble Qué loca es esta jaula Está súper padre Sí está muy cenicienta Sí me sentí muy cenicienta Cómo llegaban todos Hijo de la chingada A ver vas Mila Te tomo una foto Acércate Acércate y abrázalo No manches ahí hay un huevo Están tapando los huevos Ve tú Es para la foto Ve tú y dales un beso No 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 me da miedo Para muchas culturas El quetzal es una ave sagrada Y la leyenda dice que La primera vez en tu vida Que ves un quetzal Puedes pedir un deseo Nunca he visto un quetzal Esta va a ser la primera vez que lo veo Y estoy muy emocionado Es un ave Oh Wow Qué hermoso Está increíble el quetzal Está gigante No me imaginaba Tiene una cola increíble Unos colores Increíble Está bien Ahora tienes que pedir un deseo Bueno no tienes Puedes Ya lo pedí ¿Ya pediste? ¿Qué pediste? No lo digas Bueno pues ahora luego les digo ¿Tiene lo pediste? No todavía no Ya ya lo pedí Que todos los animales del nido Puedan tener cuidado por siempre Wow A la madre ¿Qué es? ¿Un águila qué? Este es un águila real ¿Ah este es el águila real? Este es el águila real Esta es la que según la tradición oficial Se paró en el nopal Se comió una serpiente Y la vieron los aztecas Y con eso hay una discusión De índole arqueológica La tradición que ha llegado Y por eso es el águila del escudo republicano Etcétera Es esta Pero ya hay cuestiones que se discuten Que arqueológicamente es probable Que lo que los aztecas representaron No haya sido necesariamente esta especie Ok Entonces los aztecas de repente llaman Cuautli a varias cosas parecidas Un sospechoso que podría ser también El que haya estado en su momento En de veras parado en el nopal Porque ese sí come serpientes con ganas Es el que vieron ahorita el cara a cara Entonces hay arqueólogos Que creen que posiblemente El animal original La de chile ya no está ¿Esta come serpientes? Es carnívoro Come lo que puede cazar Sí Roberto Wolf Lleva pues ya una vida Trabajando en este lugar Y además de biólogo, veterinario, arqueólogo Que seas ¿Qué es tu título? Veterinario Ah sí Me dijiste veterinario Y tú comenzaste a trabajar aquí Con Jesús Estudillo hace... Con el doctor O sea con Jesús Estudillo papá En 1990 Yo todavía estaba en la carrera De hecho Ok ¿Y de dónde se obtenía los recursos En ese entonces Para mantener las especies del nido? Mira El doctor tenía Pues no voy a decir dos vidas Porque no era así Pero sí era curioso Que en el medio ambiente De la veterinaria productiva Él ya era muy famoso Y era muy importante Porque él había descubierto Una cepa de enfermedad De la enfermedad En el castle La cepa sota Y desarrolló la vacuna En México para ello Cosa que le permitió Por un lado Crecer su propio negocio De avicultura Y por otro lado Pues obviamente Establecer Una base muy importante De producción avícola En México En los noventas Cuando yo empecé A trabajar con él Él tenía una empresa Que le hacía el pleito A la empresa Que hoy en día conocemos No sé si puedo decir la marca ¿Bachoco? A Bachoco Claro, sí A ese nivel La empresa tenía Dieciocho granjas de engorda Aquí en la zona de Chalco Y tenía sus propias incubadoras En Morelos Y varias granjas de postura O sea, teníamos Todo el mecanismo de producción O sea, a lo que entonces Deduzco que El dinero de eso salía De la venta de pollos Exactamente O sea, las aves comunes Daban para que El doctor pudiera tener Su parte de aves exóticas Así es Y pues de hecho Esta fue su primer granja De su propiedad O sea, esta fue prácticamente La matriz de su empresa Órale Y luego ponle ¿En qué momento Se empiezan a meter No sé, en la reproducción Del quetzal O de aves así Ya más exóticas Que no tienen nada que ver Con un pollo, ¿no? Bueno, siempre El doctor entró Con muchas especies Difíciles Este, vamos Desde las águilas reales Desde aquel entonces Trabajaban hace 30 años Ajá Este, digo Los pavones Los crácidos Principalmente Las grullas También son especies No tan fáciles Varias especies De citácidos El quetzal Lo empezó Poquito después Al doctor Le tocó una evolución En el contexto De nuestra Legislación ambiental Ajá Cuando el doctor Empezó en los 70's Era mucho más fácil Y no había restricciones En torno a salir a campo Y colectar especies Ok Ayer Se cumplió el 50 aniversario De la convención internacional Sobre el comercio De especies silvestres Entonces apenas Llevamos 50 años De que se empezó a regular Y que se empezó a hacer A controlar Pues en teoría Hoy no puedes llegar Y traerte una especie Definitivamente no A tu casa Sí O sea, hoy podrías Por ejemplo Lo que te platicaba Hace un rato De traer huevos de pavón Incubarlos aquí Hoy podrías Pero existe un mecanismo legal Muy claro Muy formalizado Establecido en ley Que se llama El proceso de colecta científica Pero para eso Tienes que demostrar Tu desarrollo curricular Tu capacidad Plantear todo un proyecto Qué vas a hacer Y entonces ya te lo autorizan Y vas En aquel entonces era Ah, que quieres salir a la selva Sí, váyase a la selva No pasa nada Órale Me imagino que Que el profesor Era un clavadazo, ¿no? O sea, cómo era Trabajar con él Era muy, muy especial El doctor Fue mucho tiempo académico De la universidad Daba clases en la universidad Ajá Tenía el trabajo Y además le iba a Pumas, ¿no? Seguro, porque es de la UNAM Sí, por supuesto Y era futbolero con ganas Ah, ¿sí? Sí, sí Yo me acuerdo, por ejemplo El que en mis tiempos Era director De la facultad de veterinaria Había sido alumno Del doctor Estudillo Órale Y varios así que conozco yo Del medio de la conservación Y demás Fueron alumnos Del doctor Estudillo O sea, qué privilegio Para ti trabajar con él, ¿no? Sí, definitivamente El contagiarse de la pasión De alguien tan clavado en algo A ser muy, muy chido, ¿no? Definitivamente Era alguien muy, muy apasionado Por lo que hacía Por las aves Era... También una de las cosas Que voy a ponerlo así Que a mí me tocaba sufrir Era su frustración Cuando de repente las cosas No salían bien Ok Porque obviamente son animales Y como veterinario De repente me tocaba Por más tratamientos que hagas Pues si te muere un animal Y eso era un capítulo Bastante difícil con él Wow, o sea No es que te acostumbras fácil A Ah, ya se murió otro No, no, definitivamente Ahora el nido Ya no vive de una Este... Pollera internacional Que le deje dinero Ahora el nido vive Pues de la visita de la gente Así es Si algo realmente Está saliendo mal hoy día Es que no se puede Recibir gente Hay como un bloqueo En este momento Me imagino que Ha sido una frustración Para ti Que has visto como Este lugar se desarrolló De la nada Y llega a ser Un lugar increíble Como ahora el problema Ya ni siquiera es Enfermedades de los animales O el medio ambiente O sea, ya El problema es una cuestión Burocrática, ¿no? Es muy lamentable Porque efectivamente Primero fue el periodo De la pandemia Que bueno Ahí sí vamos a decirlo No es culpa de nadie Y había que tomar medidas De precaución Y de sanidad Pero ahora sí Es un problema Que no puede uno entender Que no se pueda encontrar Una solución al respecto Y que no podamos tener El apoyo de la autoridad La autoridad a la que El Nido Desde siempre Ha apoyado El Nido Siempre estuvo abierta A recibir de la autoridad Animales decomisados Animales abandonados Eso que la autoridad Ya no podía hacer Se hacía aquí Sin recibir ningún subsidio De la autoridad Ok Hay todavía muchos animales Aquí que son Depositados por Profepa O por la Secretaría del Medio Ambiente Y sin embargo No hay ningún apoyo Ni siquiera para tratar De solucionar esta situación Que ahorita está viviendo O sea Profepa viene Y te da un animal Que está en resguardo Y te dicen A ver cuídame A este jaguar Chido ahí te ves Y tú tienes que reportar Que el animal está bien Pero tampoco es que recibas Una pensión o algo Un apoyo de un alimento Nada De momento lamentablemente Precisamente las autoridades Han puesto Una clausura sobre el nido Que impide recibir visitantes O sea no sé Que hay de fondo Efectivamente todo esto Pasó a partir de una inspección Ajá En la cual pues sí De repente no todo Lo tienes a la mano Pero una inspección Como un proceso normal Siempre te da cinco días Habiles para subsanar Lo que en ese momento No tienes Ok No es tan así Pero es como si llegan A tu casa y te dicen ¿Dónde está la escritura? Pues no necesariamente La tienes Igual y la guardaste En casa de tu mamá O la tiene tu abogado Porque está en la caja fuerte Y qué sé yo Entonces eso se subsanó Y por eso no entendemos Qué es lo que está de fondo Y que no permite Que Profepa libere la clausura Cuando se dio ese cumplimiento En esos términos Lo que me parece ridículo Es que no es como que Una construcción Que está parada Y puede estar parada un año O sea El lugar sigue Y los gastos siguen Y el mantenimiento sigue Y entonces el tener parado Este lugar Significa que la gente Que se encarga de los animales Se tiene que ahora encargar De buscar los fondos Para poder cuidar a los animales Y ya es este Pues un trabajo Que ni siquiera le tocaba A la gente de aquí ¿No? O sea Lo que le tocaba Era con el dinero Que tenían Hacer milagros Para cuidar a los animales Ahora es Hacer milagros Para obtener un dinero Para cuidar a los animales Y es incomprensible Que de alguna manera La autoridad ambiental Que debería de entender Que esto es vida Ajá Y que siendo vida Como dices No es una fábrica que paras Es vida Que sigue alimentándose Que sigue Teniendo necesidades Pues para sobrevivir Y que por lo tanto No lo puedes parar así De drástico Esto que le pasó Que pasó en la inspección Del nido Te puedo afirmar Que ha pasado Con cualquier otro zoológico Del país Y cuántos zoológicos Has oído Que los han clausurado Sí, ninguno ¿Me explico? Entonces ¿Por qué aquí? ¿Y hay algo que puede hacer La gente en este momento Como para apoyar al nido? Por un lado Nos pueden apoyar Estamos recibiendo Precisamente los nativos Que pueden ser En especie Es decir Directamente alimentos Que se proporcionan A los animales Es decir No es algo Que va a pasar De otra manera ¿Pero qué vas a traer? ¿Croquetas o qué? Por ejemplo Croquetas Semillas Frutas ¿Quién come croquetas de aquí? Croquetas comen aquí Se utilizan Para hacer una combinación De alimentos Para los piratericos Por ejemplo Usamos alimento concentrado Para bovino Para los venados Usamos alimento Concentrado Para conejos O para roedores Para el criadero De conejos Y ratones Que se usa Para alimentar A las aves de presa Ah Órale Usamos frutas Para los pericos Para los crásicos Ok Y la gente No puede donar A un número de cuenta O algo así O puede también donar A un número de cuenta Efectivamente Ok O sea Si hay una donación Así que pueda hacer la banda Así es Ok Pero lo importante No es tanto Que se haga así Donaciones Porque eso es como Para ganar tiempo En lo que este lugar Se abre Porque este lugar En realidad No necesita De eso Lo que necesita Es que la gente Venga Y que sean parte De esto Y que se siga Cuidando el lugar Como de una manera Sustentable Porque no es que Le estén pidiendo Chicha a nadie Simplemente el lugar Está increíble La experiencia de venir Está fabulosa Pagas tu boleto El visitante Se va feliz Con una experiencia Única Y el lugar Se queda con ese donativo Que hace que Esto pueda Seguir existiendo Siempre y cuando Se pueda abrir Al público Y todavía sigue siendo Un lugar de estudio Aquí Sí Justo a finales Del año pasado Se publicaron Dos estudios Realizados Con ejemplares De aquí Una nueva Parametrización De valores sanguíneos En perico Frente blanca Que es una contribución Sencillamente Al manejo médico De los ejemplares Y también un estudio Sobre tensión corneal Es decir Salud del ojo Proactivo Es decir Antes de que el animal Esté enfermo Lo que me queda claro Es que El objetivo del lugar Sigue siendo Aportar Información valiosa Para el cuidado De las especies Y mientras tanto Las autoridades Tienen cosas Bien importantes Que hacer Que además Esas autoridades Existen Para preservar A las especies Que este lugar Necesita de la atención Y que necesita Nomás que se desbloquee Un trámite Que tiene parado A un lugar Que ayuda Al planeta A seguir conservando Especies Que la neta Están en peligro De extinción Y que de aquí Se hace un esfuerzo Increíble No es Que ni siquiera Que estén pidiendo apoyo Solo Déjennos trabajar Bueno Déjenlos ¿No? Yo ya Ok Déjenlos trabajar Y ya Es lo único Que se pide No están pidiendo De que Por favor Háganos una donación No Solo no chinguen Básicamente ¿No? Bien Muchas gracias Qué buen lugar No puedo creer Las cosas que acabo de ver Lo que vimos hoy Estuvo increíble ¿Qué les gustó muchachos? ¿Qué animal fue su favorito? Bueno a mí lo que más me gustó Fue darle de comer A los pájaros con la mano Estaba muy Estaba muy Princesa de Disney Eso El animal que más me gustó Fue el quetzal 100% Como por la fibra Que transmite Pero las grullas Son como súper elegantes Y como que Están gigantes además Las grullas Son como súper mamonas O sea Es como esa Niña toda mamona Que todo el mundo Quiere datear Pero como que no se deja Con nadie Porque es bien Y el quetzal ¿Qué sería? Como ese amigo Que te da el sermón ¿No? ¿Cómo nos dijo Que las plumas En cuanto Se desprenden Del animal Se vuelven Propiedad Federal Es patrimonio De la nación Ajá ¿Por qué? Pero eso es De la cultura Que se quedó Desde hace muchísimo tiempo Del penacho De De Moctezuma Ajá De Moctezuma Entonces cuando Se le cae La pluma Al quetzal Es así Patrimonio De la nación Porque además Está prohibido Arrancarle una pluma Una pluma Al quetzal O sea De hecho Desde el tiempo Acá Prehispánico Y el que nos estaba contando Nos dijo Que una pluma Al quetzal Muestra como 30 mil dólares 35 mil dólares 35 mil Guau O sea 700 mil baros Una pluma De No mames Está increíble Ver un quetzal Qué animal Tan majestuoso Y el lugar También Qué gran lugar Sí Pero si entra A la jaula Y que se te Acerquen los pájaros Ah Está cañón Eso sí En ningún lugar ¿No? Y que te caiga Popó de pájaro También Está padrísimo ¿Cómo estuvo eso Aranza? Qué emoción ¿No? Sí No me ves Pues ya Vieron de qué Se trató Este video Y lo importante Que es Que sea compartido Nunca ando acá De que Compartan mi video Pero en esta ocasión No es por mí Es por el nido Adiós